Villa Hermosa, TAP, APRO. Militantes brillistas destrozaron vehículos y agredieron con armas de fuego, palos y machetes a los candidatos del PRD y van a las alcaldías de los municipios de Jonuta y Emiliano Zapata. Los hechos ocurrieron simultáneamente la madrugada de este viernes y a menos de 10 días de los comicios para elegir gobernador, alcaldes y diputado locales. La dirigencia estatal del PRD denunció que en Jonuta ha gobernado por ese partido su candidato a la alcaldía, Fernando Enrique Gómez Asencio, y su comitiva fueron agredidos por banda los PRIistas alrededor de las 3 de la madrugada, cuando regresaban de un acto de campaña. Gómez Asencio relató que los agresores, a bordo de 6 camionetas con propaganda del PRI, les cerraron el paso y los agredieron con palos, machetes y disparos de armas de fuego, por lo que emprendieron la huida. Los atacantes, dijo, dañaron 7 vehículos de su equipo de campaña y la casa de una aspirante a la regiduría del municipio. Ante los hechos, se dio aviso a la policía municipal, así como a una garita del ejército, donde los militares detuvieron a dos de los agresores, José Manuel Damián Gutiérrez y Alejandro Martínez, del equipo de campaña del candidato PRIista a la alcaldía de Jonuta, Felipe Torres Arias. El dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle, responsabilizó al gobernador Andrés Granier Melo y al candidato a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, de la escalada de violencia que se está generando en Tabasco. Denunció que desde hace varios días, militantes del PRI esbozados con pañuelos y con armas de fuego, palos, machetes, varillas y tubos instalan retenes en varios municipios del estado para impedir que los candidatos del PRD y del PAN hagan campañas. Gracias.